Ponerlo en Youtube Que vas a cumplir Sigue, sigue Tu camino Y de vida Seguro tu vida Celebremos Tus hermanos Tus amigos, parientes Y yo Echa Que vas a cumplir Tus hermanos Este día de placer Tan chanso Hoy los aneles Cantan en coro Por los años que vas a cumplir Y las estrellas Seguro tu vida Seguro tu vida Y las lunas Seguro tu vida Pues este día de mi hermoso Te venimos a felicitar Sí, señor Aplausos 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 Tu rostro aflorecido Esta mañana Hay pájaros cantando en tu ventana Fiesta en el cielo Fiesta en tu casa Hay que saber Hay que saber Que es lo que pasa Hoy es el día De tu cumpleaños De tu cumpleaños De conocer Que nos felicitamos Que esta noche sea Que nos amamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pasar para cantar